Bueno, realmente me parece que el presupuesto es bastante raquítico, más o menos anda alrededor de los 30 millones de pesos para programas propios y pues a todas luces se ve que es un presupuesto que para atender un universo, como usted dice, de 700 mil pobres, pues realmente no se puede abatir la pobreza con esos presupuestos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo lo que pienso es que la mayoría ahí es la mayoría del PRI, fueron el PRI los que nos dieron el mismo presupuesto, porque yo lo que creo es que, como dice el dicho, el león piensa que todos son peludos, entonces no nos dan recursos a la Secretaría de Desarrollo Social porque piensan que nosotros los vamos a utilizar como lo utilizaban y los utilizan ellos en los programas, en las elecciones, los programas sociales los usan para las elecciones, entonces lo que entiendo que la mayoría PRI determinó no darnos recursos para no tener manera de que tengamos, que podamos hacer programas y acciones y obras pues en favor de la gente. ¿Es un presupuesto similar al año pasado los 30 millones? Sí, es un presupuesto similar, prácticamente el presupuesto para el desarrollo social, o sea, para atender a la gente, han ido en picada en los últimos años. Gracias.